Bueno, nos quedamos... Es el tercer tutorial de Porcas del Tigre Nos quedamos por aquí en el En este sol Sol, sol, si, sol, una Dos, dos, si, si, le Vamos a repitarlo de acá De aquí lo que sigue es Aquí es, si, si, do, si, re Este re con fa sostenido abajo Y un la acá arriba Entonces, si, si, do, si, re Nomás aquí en el primer si le meten un trino con este Que es un re Entonces trino con si Si, si, do, si, re Lo aquí, si, do, 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 do Son seis veces Tómatelo, tómatelo Tómatelo, tómatelo Lo, si, do, si, la, sol, fa, mi, re Ok Si, si, do, si, re Si, do, 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 do Ah, son seis veces Si, si, do, si, re Si, do, 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 do Acabo de una otra vez Siempre Si, do, 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 do Si, do, si, la, sol, fa, mi, re Si Si, la escala de sol para arriba Y otra vez el re, re, mi Do, si, sol Y otra vez Si, si, do, si, re Si, do, 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 do Si, do, si Aquí, o sea, después de las seis He si, do otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Si, do, si, la, sol, fa, mi, re Si Otra vez Lo es Aquí es Si, la, sol Ahí ya cambia de tono Creo Aquí es Si, la, sol Re, 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 re Bueno, no cambia porque sigue tocando este faustenido Si Aquí son Son seis veces pero es Toma, tómatelo Si Bueno Si, la, sol Re, 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 re Si Tres Cuatro, cinco, seis Toma, tómatelo Lo Si, do, si Si, do, si Si, do, si Si Ok Si, do, si Si, do, si Dos, si Si Y luego para adentro aquí en este sol Y con este faustenido Aquí para adentro Con este la Para hacer el trino de sol Si Sol, la Y acá arriba Fustenido O sea, lento es Y lo bajamos uno al si Aquí es para adentro va Todo esto que estoy haciendo es para adentro Bueno Bueno, aquí es este Si Con este Con este Y subimos aquí Si Si O sea Si Estamos aquí en esta y en esta línea Lo aquí es sol sostenido con la O sea, un medio tono Y otra vez Si, do, si Si Si, do, si Do, si O sea Es La bemol La, la bemol Si, do, si Do, si Ok Y luego la escala desde faustenido Fa Sostenido Sol, la Si, do, re Y otra vez el mismo re con la arriba Ah, voy a comer Otra vez lo mismo Si, do, si Si, do, si Do, si La otra vez lo mismo El trino de sol con faustenido Y el mismo trino de si Con este Que es un La Si Lo, si, do, si La Sol Ok O sea Si Y luego ahí ya cambia a la del La del do La del moño colorado Es Mi, 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 mi Do Con sexta Mi Do sencillo Do, re Si Do, re Y luego sencillo el si Y cae esa do con sexta O sea Mi, 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 mi Con este do Do, re Y luego la Do, do Otra vez Mi, 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 mi Do, re La Do, do Si Otra vez mi, 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 mi Y luego con terceras Do, si Ah no Do, re Do, re Si, sol Ok Do, 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 do Si, mi, mi, mi Mi, 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 mi Tómatelo ya Tómatelo ya Do, re La Do, do Tómatelo ya Do, re Acá Ah, aquí Ah, ya no Ya sabes Mi, 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 mi Do, re La No es si Si, do Mi, mi, mi Do, re Subimos así Sol O sea, nomás estamos haciendo el Como estamos ahora en do Pues aquí te queda el sol con séptima menor O sea, nomás está subiendo Desde la sextima menor de acá de re Con fa natural Si, do Do, re, si Aquí, do, re Aquí pueden do Para hacer el trino Yo lo hago con esto Tres y cuatro Subo tres y cuatro Y solo Lo verá Ah, bueno, ahora es Re, 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 re Re, 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 re Tómatelo ya Con re Lo es Si, do, la Si, si Si Unse, re, re, re Si, do La Si, si Ah, bueno, es Si Si, si, do, la Si, si, do, la Si Si, si, si Si, si, do, la Si, si Aquí es Es mi, 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 mi Pero con terceras Hacia adentro Con el primero El trino Tómatelo ya Son cinco veces Tómatelo ya Tómatelo ya Si Para adentro Lo para afuera Hacemos fuelleo En Desde fa No, es desde mi Mi No, este no es mi Este es fa Mi Re Y do Si Y la otra vez Otra vez Aquí la hace Do, re, mi, mi Do, 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 re, mi, mi Ah Do, re, mi, mi Do, re, mi, mi, re Do, re, mi, fa, mi, re, do Otra vez Do, re, mi, mi, re Do, re, mi, fa, mi, re, do Con puras terceras En vez de hacer el El donut normalito Como buenos tejanos Bueno, el compositor No me acuerdo como se llama Pero es Que andaba después con Jay Pérez El flaco En vez de hacerle Sencillo Mete el Mi de arriba Mi, do, do, do Mi, do, do, do Si Tres veces Cuatro veces Tres veces Si Aquí hace con octavas Para adentro Este empieza De quien en mi Mi, sol, 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 sol Toma, toma Toma, tomate Lo, mi, fa, fa Lo, re, mi, mi Para adentro Todos para adentro Mi, sol, 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 sol Mi, fa, fa Re, mi, mi Mi, sol, sol, sol Aquí hace escala Desde Bueno, no escala Pero es Re, mi No es Mi, fa, sol Fa, mi, re, do Hasta O sea Desde mi, fa, sol Y te regresas Hasta Si Si Aquí lo voy a hacer lento Sin explicarlo tanto Porque está Complicado de explicarlo Pero es hacia adentro Hacia afuera Lo Aquí hace la misma Pisada De acá Pero con el sol Y arriba El Re Entonces Sol, 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 sol Mi, fa, mi Mi, re Para adentro Mi Con trino O sea O sea Si lo haces todo Para afuera Es mi, fa, mi Mi, re Pero yo lo hago Para adentro Para hacer el trino Y para afuera Re O sea Fa, mi, re, do O sea Lo hace Aquí creo que al final Le meto un trino Pero no me acuerdo bien Pero bueno Es la misma pisada Pero ahora Cambia la La cantidad De notas La misma escala La misma pisada Lo mismo Lo mismo Lo mismo aquí Lo mismo aquí Lo hace la misma escala Lo Desde este Re ¿O qué es? Mi, mi No, si es un mi Mi, re Mi para adentro Para hacer el trino Para afuera Re Do Si La O sea Lo Lo hace Trino en si Y luego re Y lo La misma pisada Tómatelo 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 Ya Son Cuatro, cuatro, ocho y una nueve Nueve O sea La escala La escala Re Mi, re Do Se La Sol Lo E Se Re Sol 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 Mi Re No, este no es mi Fa Mi Re Fa Mi Re Re Luego para adentro Aquí en este Que es un Do Aquí con tercera Do Es do Dos arriba Dos arriba Uno Y uno Do Esto es que es Es un sol Do Sol 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 Do Si Si Y otra vez O sea En la segunda Hace Y luego la escala Desde Mi 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 Re Do Si Lo Sol La primera La segunda Aquí La segunda Hace Mi 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 Lo mismo Re Si Re Para salir es Fa Mi Re Do 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 Lo Lo voy a seguir la otra polca Pero bueno, lo vamos a dejar para la otra Tutorial Gracias